Una noche llena de cerveza artesanal y comida fue el primer día de Expo Cerveza, que se llevó a cabo en el terreno frente a Mercado Hidalgo. El festival reunió a creadores de cerveza artesanal de todo el estado y de California. El atractivo principal del evento fue degustar los sabores de los diferentes estilos y marcas. ¡Suscríbete al canal!